Hola, bienvenidos a una nueva historia, te invito a que veas el vídeo completo, vamos a conocer detalles de la actriz que vemos en pantalla. Jamie Lee Curtis, nacida el 22 de noviembre de 1958 en Los Ángeles, California, es una actriz, autora y activista estadounidense. Es hija de los legendarios actores Tony Curtis y Janet Leigh, lo que la convierte en parte de una destacada dinastía de Hollywood. Curtis alcanzó la fama internacional en la década de 1970 con su icónico papel en la película de terror, Halloween, 1978, dirigida por John Carpenter, donde interpretó a Laurie Stroud, un personaje que se convirtió en un arquetipo del género. Este papel la estableció como una de las principales actrices del cine de terror y la llevó a protagonizar varias secuelas de la película a lo largo de los años. A lo largo de su carrera, Curtis ha demostrado su versatilidad como actriz al participar en una amplia gama de géneros cinematográficos, desde comedias hasta dramas. Algunas de sus películas más destacadas incluyen De Mendigo a Millonario, 1983, donde actuó junto a Eddie Murphy y Dan Ackroyd, Un Pez Llamado Wanda, 1988, donde mostró sus habilidades cómicas, y Mentiras Verdaderas, 1994, una exitosa película de acción dirigida por James Cameron. Además de su trabajo en el cine, Curtis ha incursionado en la televisión, participando en series como Anitin Batlov y Scream Queens, entre otras. Su talento actoral le ha valido varios premios y nominaciones a lo largo de los años, incluyendo un globo de oro por su actuación en True Leads. Fuera de su carrera en el entretenimiento, Curtis es una destacada defensora de varias causas, incluyendo la salud mental, los derechos de las mujeres y la lucha contra el abuso de sustancias. Ha hablado abiertamente sobre su propia batalla contra la adicción al alcohol y las drogas, y ha utilizado su plataforma para abogar por la conciencia y la prevención de estos problemas. Además de su trabajo como actriz, Curtis es una autora exitosa, habiendo escrito varios libros para niños, así como libros de autoayuda para adultos. En resumen, Jamie Lee Curtis es una talentosa actriz cuya versatilidad y compromiso con diversas causas la han convertido en una figura influyente tanto en la industria del entretenimiento como en la sociedad en general. Repasemos los primeros pasos de Jamie Lee Curtis, en su carrera fueron marcados por su papel icónico en el cine de terror. Su debut en la gran pantalla fue en la película Halloween 1978, donde interpretó a Laurie Strode, un personaje que se convertiría en un arquetipo del género. Dirigida por John Carpenter, esta película la lanzó a la fama internacional y estableció su reputación como una actriz talentosa en el género del terror. Tras el éxito de Halloween, Curtis continuó su carrera con una serie de películas, explorando una variedad de géneros. En 1980, protagonizó Pram Night, noche de graduación sangrienta, otra película de terror que consolidó su estatus como Scream Queen, Reina del Grito, un término utilizado para describir a las actrices que protagonizan películas de terror. A medida que su carrera progresaba, Curtis demostró su versatilidad como actriz al expandirse hacia otros géneros. En 1983, protagonizó Trading Places, de Mendigo a Millonario, una comedia dirigida por John Landis, donde actuó junto a Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Esta película fue un gran éxito comercial y permitió a Curtis mostrar su habilidad para la comedia. En 1988, Curtis impresionó a crítica y audiencias con su actuación en A Fisca Jet Wanda, un pez llamado Wanda, una comedia británica dirigida por Charles Crichton. Su interpretación como Wanda Hershwitz le valió elogios y una nominación al premio BAFTA a la mejor actriz de reparto. A lo largo de las décadas siguientes, Curtis continuó trabajando en una variedad de proyectos cinematográficos y televisivos, estableciéndose como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Desde sus primeros pasos en Halloween hasta sus papeles en comedias y dramas, Jamie Lee Curtis ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine. Ahora, hagamos una breve pausa para recordarte que si estás disfrutando de este contenido y quieres más, te invito a suscribirte al canal. Así podrás recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Y ahora, volvamos al tema. Gracias por tu atención. La familia. Jamie Lee Curtis proviene de una familia notable en la industria del entretenimiento. Es hija de dos icónicos actores de Hollywood, Tony Curtis y Janet Leigh. Su padre, Tony Curtis, fue una estrella de cine muy conocida en la década de 1950 y 1960, protagonizando películas como Somme like it hot, con faldas y a lo loco, y Spartacus. Por otro lado, su madre, Janet Leigh, es recordada especialmente por su papel en la película de Alfred Hitchcock, Psycho, Psicosis, donde interpretó el papel de Marion Crane. Jamie Lee Curtis creció inmersa en el mundo del cine debido a la exitosa carrera de sus padres. Esta influencia temprana probablemente contribuyó a su interés y eventual éxito en la actuación. Además de sus padres, Jamie Lee Curtis tiene tres hermanos, Kelly, Alexandra y Alegre. Kelly Curtis también incursionó en la industria del entretenimiento, trabajando como actriz y productora. A lo largo de los años, la familia Curtis ha dejado una marca indeleble en la historia del cine, y Jamie Lee Curtis continúa llevando adelante este legado con su propia carrera exitosa y su impacto en la industria del entretenimiento. Hijos. Jamie Lee Curtis tiene dos hijos adoptivos con su esposo, el actor y director Christopher Guest. Adoptaron a su hija, Annie, en 1986, y a su hijo, Thomas, en 1996. La familia de Jamie Lee Curtis ha sido un aspecto importante de su vida fuera de la pantalla. Ella ha hablado abiertamente sobre la maternidad y la importancia de su papel como madre en su vida. Aunque es una figura pública, Curtis ha tratado de mantener la privacidad de su familia y ha sido selectiva sobre cuanto comparte sobre su vida personal en los medios de comunicación. Vida sentimental. La vida sentimental de Jamie Lee Curtis ha sido relativamente privada, aunque ha compartido algunos detalles a lo largo de los años. Se casó con el actor y director Christopher Guest el 18 de diciembre de 1984, y desde entonces han formado una sólida pareja. Su matrimonio ha durado décadas, lo que es poco común en la industria del entretenimiento. Christopher Guest es conocido por su trabajo como actor y director en películas como This Is Final Tap y Best in Show. Jamie Lee Curtis ha hablado abiertamente sobre cómo conoció a Christopher Guest y cómo su relación se desarrolló a lo largo del tiempo. Aunque han mantenido su vida personal en gran parte fuera del ojo público, ocasionalmente han aparecido juntos en eventos y alfombras rojas. La pareja ha adoptado dos hijos, Annie y Thomas, y han sido muy involucrados en la confianza y educación de su familia. Además de ser una exitosa actriz, Curtis también ha hablado sobre cómo la maternidad ha sido una parte importante y gratificante de su vida. En resumen, la vida sentimental de Jamie Lee Curtis ha sido estable y feliz, centrada en su matrimonio con Christopher Guest y su dedicación a su familia. Adicciones y curiosidades. Jamie Lee Curtis ha sido franca sobre sus luchas con la adicción a lo largo de su vida. En una entrevista, reveló que había estado luchando con la adicción al alcohol y las drogas durante muchos años, una batalla que comenzó a una edad temprana. Curtis ha hablado abiertamente sobre cómo su adicción afectó su vida y cómo finalmente buscó ayuda para superarla. Después de años de lucha, logró sobrellevar su adicción y ha estado sobria desde entonces. Su experiencia personal la ha llevado a ser una defensora activa de la conciencia y la prevención de las adicciones y ha compartido su historia para inspirar a otros a buscar ayudas si están lidiando con problemas similares. En cuanto a curiosidades, Jamie Lee Curtis es una autora prolífica. Ha escrito varios libros para niños, incluidos Today Feel Silly y Big Words for Little People, que han sido bien recibidos por el público y la crítica. Además, Curtis ha escrito libros de autoayuda para adultos, como Tell Me Again About The Night y Westbourne y My Mommy Un Demon. Su talento como autora complementa su exitosa carrera como actriz y su compromiso con diversas causas sociales. Otra curiosidad interesante es que Jamie Lee Curtis es una entusiasta de los videojuegos. Ha expresado su amor por los videojuegos en varias ocasiones y ha participado en eventos de la industria del gaming. Su interés por los videojuegos refleja su diversidad de intereses fuera de la actuación y demuestra que es una persona multifacética con pasiones variadas. Y con esto concluimos el video de hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la vida y carrera de Jamie Lee Curtis. Si te gustó el contenido, te animo a que te suscribas al canal para no perderte futuros videos. Y no olvides compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo también. Además, te invito a que veas hasta el final del video, donde encontrarás un enlace para explorar historias relacionadas con lo que acabas de ver. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!